Vuelve la mañana, nena El quinto más querido Alegrando corazones A los pueblos lejanos de la patria Vuelve la mañana, nena El quinto más querido Alegrando corazones A los pueblos lejanos de la patria Con nuestras poñeritas Somos provincianas y con orgullo En los grandes escenarios Tentamos el alma con nuestros cantos Con nuestras poñeritas Somos provincianas y con orgullo En los grandes escenarios Tentamos el alma con nuestros cantos Santiago, a mil colores Con las originales chicas mañaneras Eusebio Chantorrabos Vuelve la mañana, nena El quinto más querido Alegrando corazones A los pueblos lejanos de la patria Vuelve la mañana, nena El quinto más querido Alegrando corazones A los pueblos lejanos de la patria Con nuestras poñeritas Con nuestras poñeritas Somos provincianas y con orgullo En los grandes escenarios Vuelve la mañana, nena Dejamos el alma con nuestro canto Por donde quiera que vayamos Somos santiagueras de corazón Somos chicas mañaneras 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 ¡Suscríbete al canal!